No me voy a decir nada más. No tengo más preguntas. Está bien. ¿Tenés 10 minutos para mí? No estoy yendo, pero bueno. Puedes hablar en unos 5 minutos. Nada más que 5 minutos, sí. Me enteré y no te voy a decir por quién, pero no tiene sentido. ¿Le diste una copia del contrato a Lalo? Sí. No es muy secreto. ¿Por qué? ¿Te pregunto yo? ¿Por qué? ¿Para qué? Me dijo que quería hacer una consulta con un abogado. ¿Qué tipo de consulta? No sé, Tato, no le pregunté, no hablo tanto con Lalo. Pero vos sos su representante, le podés preguntar vos, ¿no? Eso ya lo sé. Aclarás tu abogado, ya está. Dicen que la mamá se le tengo que ir yo. Que tengo una reunión con Lemos y no quiero llegar tarde. ¿Está en la ciudad, Lemos? Sí, está en la ciudad. Estamos arreglando fechas para... Entonces, esa cosa. ¿Dónde está? Ay, Marga, perdió. Te salí 500 veces al novio, no lo contestaba. Ahora no puedo. ¿Cómo que no podés? Marga, Marga, ¿qué pasa? Ahora, ahora, entonces hablamos. Me asustás. Ahora hablamos. Mirá, menino, que es para el pasaporte. Mirá. Me gusta la estupidez de la foto, ¿eh? Eh, digamos que... El ramo de cornudo me sorprender bastante. Podría escribir un libro de cosas marchadas. ¿Ah? Mirá que era un tífalo. Me encantó. Y no, por qué... Todo el mundo se lo hace ahora. O sea, no te sacas de esto. O sea, ¿qué haces, Lau? Acá está el informe de las huellas. ¿Sí? ¿Y? Sí, dice. Ahora, ahí... Él me tuvo que poner al tanto. ¿Por qué soy el último de enterarme de estas cosas, Lau? Por favor. ¿La escena, en serio? Bueno, una escenita de celos así. Es una escenita de celos. ¿Qué pasó? ¿Qué huella es así? Es un mostrario de actividad. Hay millones de huellas, las tocó todo el mundo. Hasta huella tuya está. Puta que me cagío. ¿Qué gorda? ¿No ayudás con el pedido para el almuerzo? Estoy harta. Sí, me llamaron, me llamaron. El salo, el salo que es... ¿Qué tengo que pensar? Un ejército. ¿Te vas a hacer un ejército? Bueno, te escucho, Laura. No, te pasó mucho tiempo. ¿Ves? ¿Cómo no va a haber tantas huellas? No, no, ya sé. No puedo que va a haber huellas niñas, doctor. Te dijiste antes que querías hablar conmigo. Estoy esperando. Estoy esperando para hablar. No, está bien. Claro que quería hablar con vos, pero en realidad que te escuchaste. ¿A mí? ¿Por respecto a qué? ¿Qué pasa con mañana? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué hiciste? No, no te vas, perboludo. La verdad es que no te vas, perboludo. Porque eres un pelotudo bastante grande que tienes varios kilómetros recorridos. Estás a punto de casarte. Estaba a punto de casarme, no estoy por las callas. Bueno, pero eso no es una pendeja, ¿entendés? Yo no me voy a salir. La madre sustituta ni soy una monja. Pero la mina, pero la mina está pasando un momento de mierda por la desaparición del padre. Ya no sé, Laura, pero no te podés poner en guardabosque conmigo. Yo no me voy a poner en guardabosque de nadie. Lo único que quiero es que no haya ningún tipo de error. No quiero que nadie salga lastimado. Está bien, pulala. ¿Vos estás tan loco que le estás hablando? No lo sé, Hernán, ni siempre. Esa felicidad es que no me conocés directamente. ¿Cómo vas a hablar así a mí? ¿Cómo me voy a aprovechar? Ella se está apoyando en todos nosotros. Cuidémosla. Perdón, ¿eh? Que no te digo hola, pero necesitaba resolver una cosa. Estoy muy angustiada, Marga. Tengo el corazón en la garganta todo el tiempo. No sé qué pasa, ahí estás. Cada día estás más rara. Yo también estoy angustiando. Imagínate que no... No sé cómo va a seguir mi vida, no sé cómo... Se van a resolver las cosas. No sé si Cristian va a poder zafar de la cárcel. Yo me gustaría mucho saber si en algún momento vamos a poder... Vivir en paz. Vivir con tranquilidad. Igual no es. Un momento para bajar los brazos ni nada de eso porque Cristian ni necesitaba. Muchísimo. ¿Hola? Ah, no, no tengo ninguna novedad. No, no, no sé nada. Apenas sepa te voy a avisar. Dale, dale, dale a eso. Nosotros vamos a apelar a todos los recursos legales que estén a nuestro alcance para lograr tu... ...tu escarcelación, Cristian. Pero yo necesito que vos colabores. ¿Me escuchás? Cristian, no te podés pinchar tan rápido y tan fácil. Es... a ver, es importante que seas vos quien convenza a la jueza de lo que pasó. ¿Convencer? Las cosas fueron como fueron, ya está. Las cosas fueron como fueron. Vos actuaste en defensa propia y en defensa de tu mujer. Y que es claro... ...que es otro nombre, ¿no? Mira, Cristian. Estamos... ...viviendo momentos bastante jodidos. Si vos quedás adentro ahora, aunque sea una condena corta... ...yo te aseguro que te quedás sin fútbol para siempre, así te lo digo. Sin fútbol. ¿Te gustó pensar que... ...le importa ahora el fútbol? Me he hecho con huevo el fútbol. Me he hecho con huevo todo. Cristian. Yo... ...no puedo hacer prácticamente nada por vos. Nada por vos. Si vos te pinchás de esta forma... ...si te das por vencido tan fácil... ...no puedo hacer nada. Hola. Hola. ¿Cómo te vas? Tan linda como siempre. Bien, gracias. ¿Salimos? Ah, vos sabés que estoy como medio fiacón, yo. ¿Vos? No, vine mentalizada... ...seguirá a dar una vuelta, a comer algo, no sé. No, está bien, lo que pasa es que vos no trabajos tanto. Allí, mi casa me gusta. Y no hay nadie. No. No, pues no, tenemos que dar. ¿Y qué hacemos acá? Bueno. Bueno, comemos una picada, vamos en el vinatel... ...y tomamos un buen vino blanco que tengo de salga. No es lo que había pensado, pero está bien. Ojo, si querés alguna reserva, me cambia y no, vamos. Ah, no. ¿Qué? Esa es mi chica. ¿Cómo te puedo avisar? Bien, no hice demasiado. El levante temprano, pues decidí hacer un par de trámites que tenía pendientes y... ...volví a casa nada más. Perdóname, no quise molestarte. No, está bien, ya estoy terminando. Este es el informe sobre el caso del Mierta y algunos detalles que se lo quería mostrarle y antes. Hay un detalle muy importante. Hiciste muy buen trabajo. Fernando me puso al tanto. Gracias. ¿Y qué opinan? Creo que estás sobre una pista sólida. ¿Qué averiguaste en la redacción? Estuve con la editora, que es bastante conocida, y lo que pasa no se hace cargo de que le haya dado una revista. Al menos que ella sepa. ¿Y? En el interrogatorio contestó de una manera bastante ambigua para mí. Está muy bien. ¿Y si la editora mintió? ¿La editora va a mentir? Sí, claro. La cosa es la policía. Ella puede tener sus reservas. Quizá quiera preguntarle a Lili qué es lo que tiene que responder. Bueno, Daniel Lili pudo haber sacado de la revista, así que en la editora sepa. ¿De dónde? ¿En la editorial? Alguien la recordaría si la hubiera visto. No, qué sé yo. Pudo haber tomado un café con la mina. Estaba la revista en la mesa, agarró, se la llevó. ¿Miraste? El paladro en este momento está sola. Creo que es el momento para atacar. ¿Tenés unos minutos para nosotros? Dios mío, que te tiras el ojo y estás con ella, ¿qué es lo que pasa? Vos querías pruebas que demuestren que a Mirta la mataron. Tenemos pruebas.